Jorge Casares Jorge Casares Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rasgarse sabiendo de qué se trata Humberto, Yuyi y José al parche nunca le sacan Casares nunca presumen de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo lo quiere más que a su vida Y a todo le dice gallo, dice Jorge a mi familia Yo solo muerto les fallo Jorge Casares les dicen hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquillo y caminos de la vida Casares ya se despiden, ya se ven su camioneta Bien vestido y de tegana con su pistola dreta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan